Decenas se detienen para contemplar el escenario Hasta es digno de una fotografía Porque César Ramírez nunca había visto esta parte de la ciudad en sus 25 años de vida En parte me da una nostalgia por toda la gente que estaba trabajando Y a la vez está bueno Yo solo por fotos, por fotos que mi papá y mi mamá me habían mostrado El caso contrario a Santiago Arias, que recuerda cómo era este lugar Y es que esto era eso, platicaba yo que aquí antes era bello esto Ahora estamos viendo una gran suciedad cuando ya se pobló todo este montón El hula hula era bello Yo tengo años de vida aquí, yo conozco todo esto Y yo venía allá a comer tortas mexicanas Y yo me acuerdo bien, unos pocos puestos ya de diseño no todo eso Nos adentramos a esta zona con el historiador Héctor Cermeño El valor histórico de este sector es invaluable Que tiene una característica de los años 40 obviamente En particular de San Salvador que son las puertas esquineras Las grandes edificaciones del centro de la capital salvadoreña tienen puertas en esquina No las tienen necesariamente laterales Y eso es bien particular de esta ciudad Sobre todo en edificios de 1900 a 1970 Este edificio es más antiguo, data de 1935-38 Es una arquitectura que todavía conlleva decoraciones neoclásicas Como el escudo que está en la esquina con una estrella Porque se llamaba Nación la estrella Las estructuras han soportado tres terremotos y años sin mantenimiento Ya es de finales de los años 40 Y lo sorprendente es que tiene terraza balcón En los comerciales estamos hablando de... El parque Hula Hula guarda mucha historia Se llama realmente 2 de abril por el aniversario del levantamiento Tanto armado de parte de los militares Como social de los ciudadanos y de los universitarios Para quitar del poder presidencial al general Maximiliano Hernández Martínez La gente no recuerda eso ¿Por qué Hula Hula? ¿De dónde viene eso? Había un juego en los 60 que iba un caso En el que con un aro de plástico se lo ponían en la cintura Y jugaban los muchachos Había concursos de televisión Entonces en las esquinas tenía los postes que ahora solo son de luce Y se decidió colocarle de neón triángulos alrededor de los postes ¿En cada una de las esquinas? En cada una de las esquinas Cuando se prendían el espiral se movía como el Hula Hula Entonces la gente dijo que es que eso parece Hula Hula Y así se le fue a quedar A mediados de los 80 comenzó a poblarse de ventas este sector Y a juicio de sermeño falta mucho para que la zona recupere la pujanza De los años 40 y 50 Lo destacado es que nuevas y antiguas generaciones Han redescubierto parte de la historia de San Salvador Ricardo González, TCS Noticias ¡Gracias!